Este es mi acuario impreferido y es que es tan bonito que siempre quiero volver. Te sumerge en la magia y profundidad del mar, haciéndote sentir como un pez más. La magia y profundidad del mar, haciéndote sentir como un pez más. Es una visita ideal para niños ya que cuenta con una gran variedad de especies y está lleno de historia naval y pesquera. El acuario de Donosti fue inaugurado en 1928 y está ubicado en el muelle de San Sebastián. Además del acuario hay muchas otras actividades que hacer como paseo en catamarán, buceo y un precioso paseo marítimo donde podrás apreciar lindas vistas. Estar metidos en este tubo y saber que solo un cristal nos separan de tantos animales da un poco de miedo, pero se disfruta un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta, compartir y sobre todo suscribirse a mi canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!